¿Te da miedo volver a rebotar? Yo no quisiera estar con un medicamento, sea cual sea, toda mi vida. Yo quiero cuidarme yo. Yo sé que va a estar difícil, me va a dar hambre igual como antes. No sé si lo pueda lograr. Pero está en mí, ¿verdad? Lo que yo pienso está en mí en cuidarme la salud y para no subirle peso. Pero sí me da miedo, claro. Pero no te da estrés, no te da cargo de conciencia. Tu mente no te dice, no digas esto, no digas lo otro. Eso no te causa estrés. Siempre uno es como que se preocupa. De que no quiero dañar la amistad o lo que sea. Y ese estrés no te da con comer. La gente, por favor, entiendan que para hacer estas cosas, con o sin tratamientos que estamos usando, no hay que sufrir para no cuidarse la salud y bajar de peso. Yo en mi caso he logrado seguir bajando de peso, aún con las alteras los chinos, pero no es todos los días. La dieta empieza el lunes. Es básicamente el intento de hablar de que no hay plan médico, no hay médico, no hay doctor, no hay gurú, no hay personal trainer. Nadie viene a rescatarte. Nadie. No hay hospital. No hay nadie. Te toca a ti. Y yo sé que eso suena bien cursi, ¿verdad? Es obvio que me toca a mí. Sí, pero de verdad te toca a ti. O sea, este concepto que hemos hecho de que yo me enfermo y el plan médico supone que me pague. Yo me enfermo y supone que el médico me resopara. No, no, no. Es que supone que tú evites enfermarte. De hecho, Peter Atia, que es uno de los médicos más famosos de Estados Unidos, graduado de la universidad más prestigiosos del mundo, dice que el problema principal de la medicina es que a los médicos los entrenan para curarte y no para evitar que te enfermes. Entonces, que ese es el problema. Hablando de curarse, hoy me voy a curar con el Nalgo Rassi. Fernan Vélez. ¿Cómo tú estás, Fernan? ¿Qué es la que hay, Jay? Como estamos con el micrófono por medio, vamos a salón con los pies. Saludos, Jay. Saludos. Mira, gracias por invitarme, Jay. Al contrario, gracias a ti por haberme llevado a tu podcast. ¿Qué fue? ¿Te canceló un invitado? ¿Qué yo hago aquí? Me cancelaron dos y fuiste mi tercera opción. Ah, tercera opción. Mira, Nalgo, yo tengo muchas cosas que preguntarte. Jay, antes de empezar, porque tú interrumpas a la gente, te voy a interrumpir yo a ti. Interrumpeme, interrumpeme todo lo que quieras. ¿Cómo te graban un podcast aquí? Especialmente de obesidad y de cuidarse la salud. Al lado de una sandwichera. Bueno, sandwichera a nuestro vecino. Literalmente al lado, que venden sándwiches. Jay, ¿cómo es eso? Sí, sandwichera a nuestro vecino y son sandwiches hijos de su madre. O sea, están riquísimos, son grandes, gordos, así. Yo estoy a punto de cancelarte porque iba a entrar allí. Qué bostero, qué bostero. No, no, Nalgo. Es que lo que pasa es que, mira, yo he tenido que aprender a aceptar que siempre y cuando la comida esté frente a mí o en mi nevera, yo no me la como. No tengo problema. Si hay que ir a otro lado, aunque sea al lado. No hay problema. Pero yo no, o sea, siempre y cuando no la tenga de frente. By the way, es lo que le pasa a la gente cuando bebe. Los alcohólicos, por eso yo digo que es lo mismo. A los alcohólicos les pasa igual. O sea, igual que a la chica. O sea, esto me lo han dicho muchachos. Cuando tú, porque tú sabes, yo no bebo. O sea, me dicen, cuando tú quieras que la chica le dé un trago, tú se lo ofreces y si no se lo ofreces, tú se lo traes. Porque si lo tiene de frente, se lo toma. Porque mientras no lo tenga de frente, no se lo va a tomar. No lo tenga en la mano, no se va a tomar. Pero pues una vez lo tiene en la mano, pues ya se lo toma. ¿Qué es lo que va a pasar con tu café? Si tú no tuvieras el café en la mano, no te hacía falta. Pero una vez lo tiene. Y eso me enseñó un profesor de marketing. El profesor de marketing en Mayagüez me enseñó en la clase de marketing. Él decía que, ¿por qué sneakers, por ejemplo, te vende el paquete de 10 sneakers en 2 pesos, mientras que un sneaker vale 1 peso? ¿Por qué? Porque si tú lo tienes en tu casa, te vas a comer los 10. Mientras que si no lo tienes en tu casa, no vas a comerte los 2. Ellos ganan mejor. Déjame que te vayas para tu casa el paquetón. Tiene sentido. Porque si lo tienes de frente, te lo mandas. Dime, ¿cuántas veces tú has entrado a tu casa? Abre la nevera y a mirar a ver qué hay. ¿Cuántas veces has hecho? Nargo, ¿te has bajado cuántas? Mira, de verdad, yo empecé 289 a bajar de peso y estoy en 222. Esos son 65 o 60 y pico, sí. 60X. Ok. Es un año y pico. Y te voy a hacer la pregunta, que yo sé que es la pregunta más dura que se le puede hacer a alguien que es obeso. ¿Te da miedo volver a rebotar? Sí, mano. Sí, porque en el episodio que te llevé para mi podcast, que fue el primero, aprovecho, suscríbete a mi canal. Ahora estoy como tú que lo mencionas 20 veces. Suscríbete a mi canal de YouTube en algo así. Después le da unsubscribe al DJ y entonces entra el mismo momento. Ahí tengo mi podcast todos los jueves con entrevistas diferentes, no es de chisme. Cuando te llevé a ese episodio, hablamos de que mi punto de vista era en algún momento dejar el medicamento. No porque sea nada malo, que esté asustado o lo que sea. No, no, no. Es porque yo no quisiera estar con un medicamento. Estoy mullado o serbado en los dosis. Yo no quisiera estar con un medicamento, sea cual sea, toda mi vida. Y es cuestión de, según lo que planteé en el episodio, fue que yo quiero cuidarme yo. Yo sé que va a ser difícil, me va a dar hambre igual como antes. No sé si lo pueda lograr, pero está en mí, ¿verdad? Lo que yo pienso, está en mí en cuidarme la salud y para no subirle peso. Pero sí me da miedo, claro que sí. Y si tú lo logras, amén. O sea, no hay nada malo con eso. O sea, la gente que me dice eso, yo digo, yo lo pienso usar de por vida. Si un día percibo que ya he logrado la disciplina suficiente y he logrado canalizar mi mente, pues lo dejo. Pero mientras tanto, pues no. Sí, claro. Este, y por si acaso yo sigo usándolo y yo uso Serbam, este, que Serbam es exactamente el mismo que Munyaro, pero se empaqueta para rebajar. Exacto. Es como si yo te vendo un carro y le pongo una chapa Toyota y en otro le pongo la chapa de Lexus. Es el mismo carro, lo único que tiene marca, se le pone diferente porque, pues, este. Se mejor, por ejemplo. O sea, es que es el mismo carro, es la misma compañía. Lo que pasa es que uno se mercadea para una cosa, que es para diabetes, y otro se mercadea. Pero el activo principal, que es el tirsepatida, es lo mismo. Exacto. Ok, Nalgo, yo quiero hacerte unas cuantas preguntas sobre otro tema, además de obesidad. OnlyFans. También. Y el tema del chisme, este, es inevitable para mí que alguien que trabaja en lo que tú trabajas tenga estrés. Y tú me vas a decir que no. Pero yo estoy seguro de que no hay forma. Porque tú sabes que tú hablas de gente todo el tiempo, sacas chismes de gente. Y es, inevitablemente, eso hace que cuando te los encuentras, cuando te escriben, cuando... Esa gente te coge odio. A pesar de que lo que digas es bueno o malo. Yo te tengo cosas a ti. De verdad. O sea, yo, 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 porque es que tú me llamas y yo digo, ok, ¿para qué en el que me estás hablando? Porque puede ser para un favor o puede ser para darme la clavada del siglo. ¿Cuál de las dos será? ¿Cuál de las dos? Para nada bueno es. Por regla general no es para nada bueno. O es algo que, ¿verdad? Sé que no tenemos que hablar de eso, ¿verdad? ¿Eso te pasa con todo el mundo? Recientemente, hace unos días, salió una columna en metro de siete. Porque, pues, yo, yo me llevaba súper bien con él. Llevaba en pasado, porque ya no. Lamentablemente, de parte de él, pues, no, no. Digo, es lo que yo tengo entendido. Porque él no me ha dicho nada. Pero me imagino porque no me, no me contesta, no me habla. Y es desde que yo empecé a cubrir el divorcio de su esposa por 23 años. Eso, pues, no le cayó bien a él. Que yo, pues, le saqué su nueva pareja. Pero yo no me he inventado nada. Yo no he difamado nada. Como mucha gente se enfona conmigo, porque yo los difamo. Yo no, si ellos mismos publican todo. Pero no te dé estrés. No te da cargo de conciencia. Tu mente no te dice, no digas esto, no digas lo otro. ¿Eso no te causa estrés? Siempre uno como que se preocupa. De que no quiero dañar la amistad o lo que sea. ¿Y ese estrés no te da con comer? No, fíjate, no. No, no, no. Diablo. No, no, no. Porque a mí el estrés me da con comer. Pero aún con el medicamento. Porque tú sabes que para los cravings y las cosas. Ha bajado muchísimo. A mí no me dan prácticamente antojo ya de comer con el medicamento, gracias a Dios. Pues, bueno, ¿cuánto tiempo tú llevas? Un año y pico. Dos o tres meses. Tú cumplas más de dos años. O sea, supuestamente después de las 64 o 65 semanas, que es año y cuarto, empieza a bajar el efecto y empieza a normalizarse. Porque tú puedes normalizarlo. Ok. So, no es que no va, es menos, pero aumenta como una tercera parte, supuestamente. O sea, hay varios estudios sobre el tema, ¿verdad? Todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. O sea, todo esto es un medicamento nuevo. Sobre la marcha, están las investigaciones y las cosas. Gracias a Dios, no ha salido nada malo. Hasta ahora. Este, ¿y ese estrés a ti no te da, o sea, no te da ansiedad para comer? Fíjate, no. No lo veo, por lo menos en mi experiencia, no me da cuenta. O sea, tú nunca has sentido como que, diá, lo voy a decir esto de fulano. Porque estoy seguro que gran parte de las cosas que te llegan no las dices. Porque muchos chismes que te llegan, decidas, mira, todo es muy fuerte. Sí, no, todo yo lo digo. Por eso. Y eso no te causa estrés más. Pues claro, muchas veces cuando tengo fechas para publicar la columna de metro, tengo cosas para hacer, lo sabes, no puedo, tengo que aguantarlas y conseguirme otra cosa a última hora para poder cumplir. Sí, claro que es estrés todos los días. Mi vida es un estrés en el sentido del trabajo que uno hace, de conseguir el trabajo que uno hace, y antes que el otro lo publique. Constantemente, en cuanto al trabajo que hago, es un estrés. Y eso no te da con comer. El estrés no te provoca el, o sea, antes del medicamento me refiero. Claro. Sí, o sea, antes del medicamento sí te daba con irte a comer y... Y obviamente es lo que no conviene comer, como siempre. No es frutita, no, no, no. ¿Y qué te da con comer, o te daba con comer, cuando antes del medicamento? Todo lo peor, lo peor. Lo que es pizza, dona, todo lo que engorda bien salvaje. Sí, dorito, esas cosas, que es lo peor. O sea, en el sentido de que no es bueno para la salud, así, por lo general. Mano, yo digo que... Para que tomes el café. No, tranquilo. Yo digo que el cuerpo humano tiene que saber que algo hace daño, tan y tan brutal... Para quererlo más. O sea, es como que somos un boicot ambulante porque la Oreo, man. ¿Cómo tú lucas, Jay? Porque tú has dicho mil y una vez que la tentación tuya de comer es tanto que tú tienes que ir a arrancar para el gimnasio para evitar comer. Por eso tú entrenas tanto. Sí, yo no voy a ir. Para cuidarte también, pero es para no comer. Es para no comer. Eso está brutal, man. Yo hago incluso casi overtraining. No hago overtraining. Digo, me han regañado varias veces. O sea, me han dicho, Jay, el día de descanso... Por ejemplo, a mí mi trainer los jueves me dice que lo coja de break. Y yo no puedo porque entonces me voy a comer por la noche. Especialmente por la noche. ¿Por la noche en tu casa o por ahí en lugares que te invitan a comer? Las dos. Las dos. O sea, si tengo comida en casa... Yo no tengo nada de comida en casa, Nelgo, el día de hoy. Tú vas a mi casa y pareces una piscina, lo que es agua. La nevera es vacía. Hay mucho alcohol. Yo tengo mucho alcohol en casa porque no bebo. Y eso, si tú vas a mi casa, pues cuando llego, invito a mis hispanas o veo un juego de fútbol americano, whatever, pues van a casa y pues... También otra cosa. ¿Qué tú bebes? ¿Chocolatina? Cosas de esas. No me gusta. No, es que tú bebes. ¿Qué tú bebes? Agua. 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 No tengo café. Mira, Nelgo, para que tengas la idea. Te digo esto porque es algo que nadie me lo cree. A mí, lo más que me choca es que todavía yo voy a dar charlas y gente que dice que son mis fans número uno y que me han escuchado todo el tiempo. Me regalan, me han regalado... ¿Cómo se llama esta cosa de vino cuando tienen como cinco vinos? La cava. De verdad. Y yo me quedo como que... No sé qué yo no bebo. Nada, o sea... Pero lo tengas ahí para pichuría. Lo tengo en casa. Para los invitados que vienen. En mi casa hay siempre alcohol porque pues como no... Y no es que yo no tenga... O sea, yo no tengo nada. Yo no tengo problema con el alcohol. A mí no me... O sea, a mí no me molesta darme una cerveza. A mí simplemente no es lo mío. O sea, no lo puedo hacer. Pero no es lo que... No me gusta. O sea, no tengo... Y digo... Si eso es lo que sienten los alcohólicos, lo que yo siento por la comida, pues me imagino que será eso. Porque es una compulsión bien fuerte. O sea, cuando yo venía comiendo. Pero ¿sabes qué, hermano? Mi experiencia. Yo no sé tú. Y la gente que nos está viendo que estén con estos tratamientos y eso. Yo no he dejado de comer y darme mis alteras de vez en cuando. La gente pensará que nosotros estamos comiendo lechuga todo el tiempo. No. Si nos cuidamos. Pero yo de vez en cuando... Mira, hace poco yo fui con mi papá a comer en un restaurante chino en Humacao. Unas alteras que nos hemos dado, pero feliz. Y esa semana engordé cinco libras, brother. Eso fue más alto miércoles cuando me empecé el viernes y paso todos los viernes. Cinco libras más esa semana. Y yo, diablo, con razón los chinos. Pero dije, pero me has repetitado con mi papá. Eso es tiempo de calidad. Después la semana siguiente las bajé. Bajé seis. Pero yo no dejo... Yo no estoy sufriendo. La gente, por favor, entiendan que para hacer estas cosas, con o sin tratamientos que estamos usando, no hay que sufrir para no cuidarse la salud y bajar de peso. Yo, en mi caso, he logrado seguir bajando de peso, aún con las alteras los chinos, pero no es todos los días. Es lo que la gente entienda. O sea, no es como antes, que me saltaba casi todos los días, que no me cuidaba, que los fines... O sea, ahora tengo más conciencia cuando salgo a comer a la calle, trato de meter siempre un salmón o algo de pescado en la semana una vez por lo menos. Pero hay un día que si quiero darme una margarita o dos o tres, me la doy sin problema. Y una pregunta. ¿No te pasa que te escocotas? O sea, porque no te pasa que... Te voy a decir lo que me pasa a mí como obeso. ¿Cuándo fue tu último atracón? ¿Y de qué? Sorry que te cambié la pregunta. No, no. Es lo mismo. O sea, es la misma pregunta, pero mira. Este... Digo, ¿verdad que no son como antes, que eran ocho hamburgues por eso? No, no, no. Mi problema es que eso era todos los días. O sea, yo podía comerme ocho hamburgues el diario. O sea, eso era... Este... Mi último atracón... Sáquete, que te enfangaste un día. Es que no es fango. Yo puedo comer, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo puedo comerme una parrillada completa, pero eso es proteína. O sea, no tengo... Ya no, una parrillada completa. Feliz de la vida. Ay, bien. Que eso es para compartir. Todavía el día de hoy me la puedo comer así. Que eso es para compartir. Y que te sientas frente a tuyo, lo perdió la parrillada. No va a comer nada. Bueno, o sea, yo le pido más a la persona. Si es comer... Si invito a gente a comer, yo le pido más. No es carne, que eso no... Por eso, o sea, es un ejemplo. Y yo no... Por ejemplo, algo que es tan mal comer, que no debí comer así, yo no recuerdo la última vez que me di un atracón. He comido cosas... Y ya con el medicamento, tú sabes que nos cae mal. Cae mal. Me pasó al principio que yo te texteaba. Yo, oye, hermano, ¿qué tengo? Tú me preguntaste, ¿qué tú estás comiendo, Fernan? Y yo, eh... ¿Qué tal de break? No te contesté esa pregunta. Porque me había jaltado. Eso fue en acción de gracia. Y es eso. Los que estamos en estos medicamentos, cuando nos enfangamos... Que llevamos tanto tiempo cuidándonos, cuando nos enfangamos de cosas grasosas, alcohol en exceso, pagamos el precio full con el malestar, la diarrea, lo que sea. Eso es así, brother. Sí, y pregunto. ¿Te prefieres eso? ¿Prefieres sentir eso? Porque... O sea, ¿prefieres sentirte mal a engordar? ¿Te pregunto esto? ¿Te digo por qué? Porque mucha gente lo que dice es, no, 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 yo... Si me da esos dolores, yo prefiero no tomar el medicamento. Y digo, en mi caso, yo que me duela, pero prefiero rebajarlo. Claro. Pues claro, yo pienso igual que tú. Y te pasa, o sea, si, por ejemplo, después de los chinos, te sentiste bien mal, o no. Sí, me cayó horrible, para colmo, era una comida bien picante, y tuve, bueno, hasta hemorroides, y todo, yo lo digo abiertamente. Abiertamente digo que... Bueno, imagínate, porque no lo estoy acostumbrado. Y yo dije, oye, ¿por qué me salió un hemorro... Ah, es que las altidades de los chinos, o sea, que son comida muy... Y picante, y qué sé yo qué. Pero yo dije, fíjate, ese chave. Nunca me ha dado... Pero sigo rebajando, ¿entiendes? Nunca me voy a demostrar... A lo mejor me llego a dar, porque la obesidad, pues, provoca eso, pero no recuerdo haberlo tenido. Sí te puedo decir que algo que a mí me choca de mis tiempos de descontrol, es que yo no podía hacer un desarreglo. Porque hacía un desarreglo, ah, la de te empieza el lunes. Y, o sea, como que si el martes, pues ya, pues ya espero la semana que viene y empezó de nuevo. ¿A qué pasa eso? ¿Te pasaba eso también? Que decías como que si hacías algo mal, pues ya espero la semana que viene y empezamos otra vez. Claro. Ese es el mal que padecemos. ¿Y cómo hiciste para cambiar eso? ¿El medicamento? El medicamento me ha ayudado un montón. Yo no usaba nada. Yo te consulté 20.000 veces y me atreví porque yo tenía miedo a esas cosas. Natural que uno tenga miedo de usar un medicamento o algo por el miedo. Pero como vi que te ha funcionado a ti y a otras tantas personas, dije, olvídate de eso. Y me ha ayudado mucho, mano, de verdad. Y una pregunta. ¿Y te ha dado con... porque todo el mundo sabemos que en Guapa y en los medios hay un montón de gente usándolo que lo esconden y yo no entiendo ni por qué. ¿Y no te ha dado con decirle a esas personas por qué lo esconden? ¿No? ¿No? Ese es un pochinche que no te vas a meter. Los he invitado para el podcast. No, 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 no. Porque yo no. Tú sabes de quién me refiero. Sí. Sí. ¿A quién es? Específica. A esa persona sí sé de quién te refieres. Y no entiendo por qué... Hay otros que no necesitan el medicamento y lo están usando y conozco yo. Pero ¿por qué tú te pones eso? Si no... Porque es tanto que los médicos dicen no le... No usan esos medicamentos para bajar cinco libras para la boda de no sé qué. O sea... Pero pues, cada cual. Y te pregunto en algo. En tu caso, ¿el tema de la obesidad ha sido algo que te ha afectado en tu vida previa? ¿O realmente el tema del sobrepeso es algo que pues... Tú eras sobrepeso pero seguías tu vida como si nada. No fue un trauma como tu vida que tuviste. Tampoco tú llegaste a mi nivel. Ah. No, no, yo sé. No, no, yo sé por eso. No, yo sé, yo sé. Pero yo me acuerdo una vez que yo estaba con una pareja anterior. Yo vivía en su casa y yo no usaba la máquina de apnea todavía y por los ronquidos yo estaba en la casa de ella viviendo y yo despierto una por la mañana y ella no está en la cama y yo... Ella se había ido para el sofá por los ronquidos míos y me sentí tan mal que se acontan en la casa de ella que pantalón en vez de irme yo para el sofá y yo dije no, mano. Y esas fueron tantas de las razones. Además, yo era la burla de la familia cuando era más joven por los ronquidos. Mi hermano que me veía a veces roncar que me quedaba sin aire que parecía que iba a morirme y varios segundos después reaccionaba se asustaban se preocupaban y yo todo eso lo veía y yo dije ah, hermano de verdad yo tengo que parar más estaba un sobrepeso increíble como conté ya a punto de diabetes y yo decía si no me cuido ahora ya uno está entrando en edad y va a ser más difícil y quiero prevenir y eso es lo que yo he profesado invitando a la gente a que prevengan enfermedades que eviten que les den no esperen a que entonces esté el chavao para tomar acción porque puede ser tarde pero sí, mano en mi caso no fue un trauma pero sí me trabajaba claro que sí la ropa, mano conseguir ropa no era fácil no, y en tu caso que tú evidentemente te llamas Nalgorasi por pantalones o sea, tú tienes unas caderas gigantes o sea lo dijiste como que te babiaste o fue bueno, honestamente yo he visto podcast tuyo que tú estás alabando a tus invitados y yo por ahí esto y tú tenías una competencia y ese culan literal y por eso te llamas Nalgorasi este presumo que para ti conseguir ropa sí era un problema claro que sí los pantalones yo iba a la parte de los maones yo siempre buscaba los 6 más grandes y casi siempre no había el que yo y yo se puede tener que ir a las otras tiendas baratas que venden esa talla de circo entonces ahí conseguía pero era un trauma porque tu cintura no era ese nivel de las nalgas o sea tú tenías que ser que 6 que ponle 6 40 de cintura y llegué a ser 44 de pantalón pero por la cintura o por las nalgas por las dos por las dos porque ponle que de cintura era una cosa pero no me subía ¿entiendes? o sea no me subía por eso pues entonces tu cintura sí era menor sabes que tú voy a darlo un poco porque no sé eso corre bien grande tú sabes como es Jay corre bien grande porque si no es lindín si sabes que yo no yo no sabía que tú podías ir a un sastre y que te lo arreglara y yo vine uno se ve tan lindo porque bien ancho el pantalón y bien finito una barquilla bien duro exacto pero yo no sabía eso entonces yo veo cuando ahora que están bien pegados los skinny o sea que la gente no estoy en skinny porque me van a ver mi vida exacto es como que ahora entiendo porque fíjate se ven bien o sea no pero nada este ok y ejercicios que haces algún tipo de ejercicio pues mira estaba haciendo tengo que confesar que llevo como un mes que no estoy haciendo nada ahora que empecé mi podcast en la realidad es que tengo menos tiempo pero sí le he bajado y gracias a Dios no he aumentado así mucho pero sigo bajando gracias a Dios pero no tengo que hacer ejercicio porque yo sé que no te gusta de mucho impacto si yo no hacía yo no tengo mucho yo no hago mucho ejercicio sí hago porque tengo un entrenador que me hace una rutina que se yo dos o tres veces en semana pero hace un mes que no hago nada de verdad pero no es mucha cosa más bien es concentrado en quemar grasa y un poco para de pesas y eso porque como tú sabemos pues cuando bajamos mucho de peso recomiendan todo el mundo que se haga ejercicio por eso también tú haces ejercicio porque pierdes mucha masa muscular que se yo uno no quiere verse todo pero no hago tanto ejercicio como quisiera como se debiera y has pensado operarte es algo que pensarías no mano eso sí que no no preferir la inyección antes de operarme o sea nunca me da miedo la práctica nunca pasó por tu mente no me da más miedo eso mano ¿por qué? no sé cobarde que soy yo soy hipocondriaco tú no sabías sí me habías comentado sí todas esas cosas a mí me dan miedo me siento un dolor rápido pienso que es lo peor buscar en google es lo peor no 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 doctor google doctor google siempre es cáncer yo he tenido muchos ataques de ansiedad y pánico que no tenía que lo empecé a vivir para la pandemia a principios y era todo emocional brother se descubrió después cuando me hice todos los chequeos que gracias a dios en salud todo bien entonces pues era todo emocional brother y ahora me dan un dolorcito que no es común porque yo gracias a dios soy saludable que de momento un dolor de cabeza que no es muy fuerte pero no tenía antes y constante así por los dos o tres días y yo ay bien yo tendré o sea me pongo a pensar más allá en la película y yo preocupaba con city cam me hago city cam todo está bien y yo dios mío gracias pero es emocional brother que malo es eso te acuerdas cuando Abdiel de lo que voy murió verdad si claro hace poco cumplió 5 años exacto pues Abdiel que todo el mundo que trabaja en los medios lo conocía un tipazo locutor oh my god para los que no dilo como lo decía no tengo esa voz ay Jay date cosa pues la cosa es que él tenía este negocio de hamburgers y él unas cuantas veces only burger exacto unas cuantas veces fue allí y y mano tengo que decirte que además de que también murió los hamburgers nunca los problemas quedé con las ganas cuando cuando él él muere hablé con un médico amigo mí y me dice Jay esto está disparado todo el mundo porque cuando alguien de los medios muere me dice todo el mundo de los medios va probablemente no sé si es pero evidentemente es normal que cuando alguien que uno conoce o alguien de repente pues todo todo es que tengo un ataque cardíaco y uno se asusta o muertes familiares bien cercanas me pasó recientemente con mi suegro uno entonces empieza como que hay que cuidarse uno uno como que le trabaja eso a uno tan fuerte y uno se cree que también se le va a pasar lo mismo lo que sea y uno empieza a crear conciencia de que hay que cuidarse la salud o sea que tú le tienes miedo a la muerte sí mano porque uno quiere lograr muchas cosas qué sé yo estoy trabajando para tener mi casa con mi esposa estamos en esa quiero seguir con mi podcast para adelante y otras cosas que quiero hacer también como que quiero lograrla digo que no tengo miedo en el sentido de que yo sé que me olvido a mí me pareció así pero te voy a decirte esto con todo que tú trabajas tú trabajabas en el circo desde las 4 de la mañana 3 pero me levantaba a las 3 sí y estabas en los medios hasta las 7 y pico 8 de la noche todos los días de Jesucristo tú nunca no has podido comprar una casa compré apartamento pero ahora con mi esposa estamos comprando una casa o sea que a pesar de que tú trabajabas qué sé yo 18 horas al día no pudiste ahorrar lo suficiente porque simplemente al contrario que la gente piensa los medios no te pagan como que yo la gente cree que los medios sí chacha sí hermano se creen que uno no esto no es así digo ahora gracias a Dios pues no me quejo porque contra uno va la idea es que uno con el tiempo que uno dure pues uno se mantenga en los medios número uno y que uno progrese económicamente con el tiempo y gracias a Dios así ha sido mi caso no me quejo pero es importante que la audiencia que nos está viendo sepa que muchas veces o sea yo trabajaba en radio y televisión y ganaba 1400 pesos al mes y estaba en los principales programas de radio y televisión y estaba o sea no podía ni pagar la renta y claro uno uno hace eso pensando que eventualmente vas a crecer te vas a conocer y entonces vas a ganar mejor sí sí o sea yo esos tiempos yo tuve que vivir de prestación estudiantiles o sea y estaba en los medios o sea y estaba este pegado tú sabes y tenía mi Facebook ya con un montón de gente y competía wow o sea top influencer y estaba ganándome unos 3000 pesos al mes cuando ya estaba de top influencer o sea que para que la gente tenga ideas exacto yo no podía pagar también yo tengo una pensión verdad que eso hay una peculiaridad ahí pero o sea yo no podía pagar una casa mía hasta yo vine a comprar casa en el 2016 o sea yo vine a comprar mi apartamento en el 2016 o sea ya llevaba en televisión y radio y mi columna seis años el apartamento el apartamento que yo compré yo lo compré cuando yo trabajaba en el Bayú y no te duerma en el 2008 acabándonos de anunciar que el show de no te duerma se iba a cancelar diablo cacho y tony y gantes nos dijeron verdad que no todo el mundo lo hace y hay que dársela ahí tres meses antes nos dijeron mira este show se va a cancelar en verdad les recomendamos que no hagan gastos grandes yo estaba en proceso de comprar mi apartamento yo vivía solo y yo anda y yo olvídate de eso mano si no es ahora y gracias a Dios se me dio pero si mano desde ahí y ahora pues lo estamos vendiendo para entonces comprarnos una casita estamos ahí en esa nada es para que vean que esto de que los medios y influencers y following este claro no nos va mal pero hoy día pero conlleva muchos años de sacrificio yo llevaba en radio yo llevaba 12 años en radio ya 6 años en televisión y me compré es más lo voy a decir que ese hecho que va a pasar me compré mi apartamento cuando bajó a 196 mil pesos regalado que eso fue un mega regalo que eso es otra estamos enfrentando ahora los altos costos brutales por una casa que no pero eso es otro tema ese apartamento de 100 que me lo compré en 196 mil hoy vendieron uno al lado en casi 400 básicamente 400 y pico no los están vendiendo porque están vendiéndolos en 4000 mensuales o sea porque es a torre o sea yo vendí hace tiempo por razones sentimentales que no te voy a contar porque después lo tiré al medio pero decidí se emocionó eso es porque tuviste la pandemia ahí estabas en la pandemia ahí ¿verdad? sí eso fue cuando te recortaban en el balcón chacho sí yo una vez entrevisté a Jay con mi personaje Jaime Gravy y tú me contaste eso que tú iba una persona a recortarte y te sentaba en el balcón y mirándote para el horizonte sí por eso fue sí ¿cómo? de verdad fui de allí porque no podía emocionalmente tuve una ruptura amorosa y no dije no me quiero ir de aquí no quiero estar aquí ya sí sí eso fue un momento bien duro este te recordaba a la persona digamos que el proceso este este y después de eso fue un mal negocio pero pero o sea la gente ¿te pareja ahora Jay? sí claro ¿cuánto lleva con ella? mucho tiempo pero ella finalmente se muda a Puerto Rico no hace mucho por eso pues no pues nunca nos ven juntos ni nada ok o sea se mudó a Puerto Rico hace poco conviven bueno digamos que vamos a eso ahora y nunca tú has convivido nunca 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 muchachos yo tengo eso es clave hay gente que prefiere casarse para convivan antes yo pienso si a mí me dieran a escoger ya lo que no escuché si a mí me dieran a escoger yo preferiría quizás porque llevo tantos años viviendo solo yo preferiría que cada uno vive en su casa y de vez en cuando pues se queda yo me quedo pero esa cosa de de yo vivir con otro ser humano me cuesta tanto imaginármelo o sea yo no si la vida te cambia porque tú vas a estar todo el tiempo o sea porque es el feeling de yo tengo que decirle que estoy haciendo en mi caso yo tengo la bendición de que yo lo único que hago es pues ejercicio y trabajar de hecho cuando voy de vacaciones trabajo entonces como hace poco si pero nada tenemos ahí ok este algo en cuanto a tu proceso de vamos a seguir hablando de la relación para qué sabes que yo ¿cuándo tú llevas con ella? una pregunta en algo ¿por qué eso es algo ¿qué cosa? ¿por qué o sea por qué la gente de los medios se ha convertido en por ejemplo porque antes era la gente de la farando ¿por qué nos hemos convertido en farando la gente que no tiene nada que ver con farando o sea yo me acuerdo que mi vida o sea yo nunca vi la gente hablando de la vida privada de Ojeda ni de ni de la vida de Colón o sea ¿qué pasó que de repente eso chifteó y ahora todos somos tú da un cajete en fibra pública o sea ya queremos saber de tu vida privada o sea ¿por qué? ¿dónde cambió eso? no sé cuándo fue que cambió pero la gente le interesa antes no no hacían el ejercicio de averiguar pero siempre a la gente le interesaba saber de la vida de los medios ¿y tú crees que yo soy algo diferente? porque por ejemplo lo hacemos todos los días en las casas el vecino el mochinche del vecino al frente eso es lo mismo algo pero ¿por qué? por ejemplo tú hablas de mí y varias veces has sacado chismes míos ¿por qué? ¿por qué? hace tiempo que no lo último fue de los dientes ¿por qué no me he dado a ir a Colón o de 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 Carlos Díaz bueno si me cae algo de cualquiera de los dos lo voy a tirar medio como quiera por eso o sea es que ¿por qué yo? o sea que yo tengo especial hay gente que me ha dicho que es que yo yo tengo este híbrido de ser como no sé como que es diferente pero yo no siento eso no yo creo que cuando hay gente que no sé que no se sabe mucho de la vida privada es lo que más más morbo le da a la gente y a nosotros de que contra porque la gente casi no sabe nada privado tuyo de momento sale algo privado contra Jay vamos a que que pasó con Jay porque tu vida no es tan abierta en cuanto a lo privado y pues eso quizá le llame la atención a la gente pero ¿por qué? o sea ¿por qué a la gente le interesa saber quién es mi pareja que yo hago que no? o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a la? o sea yo no sé hay gente que no le interesa que pone en los comentarios las chuletas están a dos en las noticias de Facebook pero en algo eso es embuste porque si tú comentas en esa noticia es porque te interesó aunque sea para decir no me importa pues por eso te digo porque a la gente le gusta como quiera dicen que no le gusta pero lo leen lo ven pues claro ¿no te has sentido mal después por el chisme que has sacado? sí ha pasado ha pasado especialmente cuando la gente me deja de hablar gente que yo apreciaba y yo diache pero yo digo pues mano me pongo a pensar a ver si me siento culpable pero yo no dije nada malo yo no difame nada yo pues esa persona publicó eso pues ¿quién lo manda a publicarlo? o me enteré de algo muestro el documento mira yo siempre y la gente me lo ha dicho yo no soy como el que era antes que estaba me burlaba y todo ahora yo pues la gente me lo dice que yo pues lo digo con empatía lo digo con respeto le doy su tono serio cuando lo amerita y eso lo agradecen pero no dejo de dar la información ¿entiendes? y pero pues a veces sí claro que sí no es que me arrepienta pero como que me siento como que diache mano y no provoca que gente no quiera compartir contigo por ejemplo tú me invitas a tu casa yo digo ya yo quiero ir porque después todo lo que yo diga allí o lo que yo haga allí va a salir ¿entiendes? es un ejemplo me está pasando con el bueno pienso que me está pasando con lo del podcast porque con el podcast no es de chismes cuando estoy buscando artistas personas para llevar a entrevistar por más que yo le explico y le mando videos de otras entrevistas mira esto no es de chismes esto es otra cosa siento a veces como que piensan como que todavía todavía me asocian y no los culpo obviamente tuve más de 20 años y todavía estoy en lo de los chismes me ven todavía como tú sabes el chismoso mala leche en la etapa inicial mala leche production imagínate y eso lograr eso convencer al invitado de que mira esto no es de chisme y es parte me lo he ganado en el sentido de que de que es lo que yo he hecho toda mi vida y pues es difícil se me está haciendo difícil gracias a Dios he conseguido buenos invitados pero he tenido que fajarme explicándole que ahora estás conveniendo con Jacob porque está haciendo de todo menos política en su poste tremendo una pregunta y esto se puede ser feliz o sea se puede sacando chismes de gente y bochinche tú eres feliz sí sí de verdad sí tú puedes decir yo soy feliz porque no es que a mí me cuesta a mí yo no creo la felicidad como tal pero de verdad me cuesta por ejemplo yo me he preguntado muchas veces de Cobo y te digo de corazón yo he visto a Cobo varias veces siempre lo saludo como si nada o sea no a pesar de que ha dicho cosas fuertes de mí yo a veces digo podrá ser feliz o sea alguien que se dedica a sacar chismes de gente se podrá ser feliz sabiendo que te estás echando enemigos todo el tiempo que que todo el tiempo o sea y de verdad a veces hasta le he tenido hasta empatía o sea como que digo mano o sea tiene que ser pues yo yo no sé si si es un asunto después ese es mi trabajo y esa es la que hay sí no sé tú puedes decirme cómo tú lo ves pues mira yo no o sea no es que yo no quiero decir que soy feliz para que se me interprete de que me hace feliz hablar de la gente y cosas chismes de la gente no tiene que ver no es lo mismo pero en general soy una persona feliz gracias a Dios porque tengo una pareja hace 15 años mi esposa Naomi que eso de verdad en parte es una felicidad que tengo constantemente los amigos cercanos que tenemos pues saben conocen a uno y saben que uno no es como lo que uno proyecta cuando da un chisme así de parándula yo ahora mismo la etapa que estoy del podcast y eso que es otro Fernan es el real Fernan es como yo soy realmente y me gusta más ahora como soy ya yo estoy dejando poco a poco lo que es la etapa de los chismes y las cosas pero no me arrepiento no me arrepiento y como yo ahora en esta nueva etapa ya llevo unos años haciendo lo que lo doy con respeto el que me está viendo últimamente la televisión sabe que yo le he bajado ya ya yo no me soy el burlón de antes y digo la información por más fuerte que pueda ser pero siempre con empatía con sensibilidad si es un tema serio pues contra doy el tono serio pero no dejo de presentar la prueba no puedo y pues es un trabajo que estoy haciendo y lo trato de hacer de cumplir pues siempre hay alguien que no le va a gustar y yo lo entiendo ¿te has sentido usado alguna vez? ¿en qué sentido? de que te pasan una información como que díalo yo no quiero decir esto pero dilo tú porque tú eres chismoso y ¿te has sentido alguna vez que te usan? ¿o que te han tratado de usar? uno se da cuenta como que pues yo con la experiencia mano y trabajando con Gunter y Funky esa gente uno aprende tanto de ello y uno le enseñan a uno cuando una persona viene con ese tramo uno como que se da cuenta porque muchas veces tienen otros otros intereses y como que mira di esto de fulano pero es porque uno se da cuenta y no trato de evitarlo ¿y no te has sentido usado por tu jefe? Gunter y Funky lo sé todo como que aquí hay una agenda para destruir a fulano no, no, no nunca no, no, no yo tampoco me presto de verdad no quisiera hacer eso porque eso no o sea que alguna vez tuviste como que a un jefe en ese mundo que yo de nuevo nunca a mí me pasé información todo el tiempo y yo tengo la bendición de que ningún jefe nunca me ha dicho tienes que sacar esto eso nunca me ha pasado a ti tampoco te ha pasado eso que te han dicho tienes que sacar esto porque esto vamos a hundir a fulano tú eres afiliado de MCS Classic Care pues tú tienes que cuidarte cuida de tu salud manténdote activo físicamente todos podemos hacerlo habla con tu médico es bien simple actividad física ejercicio cuáles son adecuados para ti tu médico sabe y ya lo sabe MCS Classic Care te ofrece una amplia red de proveedores que te ayuda y te orienta sobre el cuidado de tu salud así que en MCS Classic Care te cuidan para que tengas salud completa siempre y es importante te tienes que cuidar tú no importa qué en dos opagados MCS Classic Care con plan HMO suscrito por MCS Atlantic Inc continuamos en la dieta empieza el lunes bueno hace tiempo ya hace ya como 10 años me pasó que me dijeron que dijera un comentario dirigido a una persona específicamente sin nombre y nada y yo me llevaba bien con esa persona y yo lo hice porque me están mandando a decir esto y lo dije y me arrepentí después yo contra mano si ahora aquella persona pensara de a mí porque yo no yo me llevo bien con esa persona no he logrado hablar con ella pero me trató de comunicar y no me contesta me entiendo por qué y yo pues me arrepentí porque yo pude haber dicho no voy a decirlo pero como uno dice me está mandando tú sabes pero tampoco fue algo nada ofensivo ni nada de eso pero o sea nada de falta de respeto ni nada de eso pero era algo que sí que fue que me utilizaron para decirlo y yo pues pues te voy a decir algo que esto no es de ti pero ya lo sé todo cuando yo me fui a Guapa esto nunca salió públicamente va a salir Jimmy Alteaga y yo tuvimos una conversación dije Jimmy Jimmy de eso lo que conté fue antes de lo sé todo eso fue hace no no te estoy dando un ejemplo concreto yo dije Jimmy mira Jimmy yo no tengo problema en ir después de lo sé todo pero yo no quiero ser parte de lo sé todo y lo sé todo hoy día es un programa de variedad pero antes era un programa de chisme la mamá y en parte fue porque cuando Juliana Vargas a quien yo conocía y trabajó conmigo en Telemundo trabajó ella estaba dando candela y yo después tú te viste tú te viste con ella dando candela en Telemundo sí sí también sí yo sé que estuviste dando candela pero no sabía que me he coincidido sí Juliana sacó una información mía que de que yo tenía un subsidio de la luz entonces yo y yo yo me quedo como que bueno primero que todo Juliana tenía mi teléfono habíamos hablado 20 veces la consideraba no amiga pero ciertamente tenía buena relación y y ella pudo haberme llamado y qué sé yo y yo me di cuenta cuando estaba al aire Juliana que ella no se sentía como dando la información que estaba dando wow y y por si acaso ella nunca me ha o sea no hemos hablado del tema después de eso una vez me escribió y no viene el caso porque no voy a entrar en ella y en lo que ella dijo y demás y le agradezco su su simpatía y amistad pero sí me parece que ese día entendí y dije diablo debe ser bien malo ese trabajo porque está duro tú sabes tú saber que oye chisme de un pana tuyo tienes que tirarlo igual sí está brutal o sea y eso te pasa sí pasa muchísimo sí sí de que uno se enfrenta con una situación así porque no todo el tiempo es así pero pasa 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 y es duro es duro pero pero hay que entender digo yo sé que es difícil pero que yo tengo un trabajo yo estoy en un trabajo en un programa que digo no lo digo porque no sé todo etcétera puede ser general si es la industria la industria del chisme estoy en esta industria mano este yo conozco a esta persona me llegó esta información diablo mano está bien delicado está fuerte lo primero en mi caso es obviamente llamarte es llamarte sea quien sea llamar mira tengo esto a veces no se llama a la persona a veces no no siempre uno llama para no para corroborar si uno tiene la prueba pero no es que corroborar pero tener una que lo sepa antes eso no es que hacerlo obligatoriamente pero si yo conozco a la persona y esa llegada le tengo un respeto bueno como una amistad o algo contra pues por lo menos en mi caso yo te llamo oye mira tengo esto siempre que tú me texteas yo pienso que tú vas a decir algún chisme de mí no importa que y yo hace años y cuando yo te saludo por texto yo no te digo lo que es yo te digo yay no 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 y yo decido picharte pues que voy a hacer o sea con razón cuando no me contestaba no 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 es que hay veces que de verdad digo que le contesto ahorita y después digo mano sabes que mejor no le contesto pues que es que es que es inevitable o sea uno no yo no lo hago de mala fe pero es que si lo que si me estás buscando para corroborar un chisme pues yo digo pues si le contesto es para corroborarle un chisme y si me pregunta pues al yo no contestarle le estoy diciendo que es verdad porque me entiendes o sea eso o sea es inevitable o sea si y pues mucha gente prefiere pues no le contesto nada y picheo y ya está porque es que si le contesto algo estoy diciéndole que es cierto si no le contesto pues por lo menos hay la duda de si es cierto o no si si yo sé yo sé fíjate cuando me contesta la persona o lo que sea o me reacciona yo me gustaría usar eso para como la persona me contestó pero yo siempre siempre pregunto tú me dejas citarte me dejas me autorizas a decir que hable contigo o que lo que esto que me enviaste lo puedo usar en televisión o lo que sea y yo pregunto pero si pasa pasa mucho de gente allegada a uno que le toca dar una información pero mientras uno la ve si uno la da con respeto como volvemos con respeto y que la persona que tu pana que te está viendo dice cuando a Fernan lo dijo pero pero no se burló o sea no me falta el respeto pues eso pues mano cumplí mi trabajo y me siento tranquilo entiendes y puedo dormir tranquilo verdad y por si acaso esto de hablando de la dieta así que yo lo trato de conectar a la dieta y eso no provoca que tú te vayas a comer no provoca que o sea tú eres entonces una persona que llegó a tener problemas de sobrepeso no por ese tipo de ansiedad sino porque simplemente te gustaba la comida porque te gustaba comer un montón cantidades un montón de comida o sea no así no exageradamente pero yo siempre pensaba que era por ansiedad de bueno tengo que tirar la comida a fulano porque también esa es otra tener que conseguir un chisme todos los días eso no o sea es bien difícil todos los días y para la columna de metro que yo siempre son exclusivas diferentes a las que yo doy en televisión que tampoco es fácil es que sí pero se logra se logra y eso no o sea que yo te lo juro yo pensaba que lo que te provocaba que tú tuvieras problemas de sobrepeso era uno que no dormías eso es uno inevitablemente cuando tú no duermes te da con comer eso es así para el cuerpo mantenerse alerta tiene que buscar chipiar el comer mucho de noche lo que no es los fines de semana que era cuando yo más me escrachaba eso por eso fue mi sobrepeso mayormente y tu esposa nunca te dijo fernán fíjate ese es por se preocupa pero no fue una cosa así de que de que me exigieran 15 años con ella imagínate no puedas haber sido así porque si no yo imagínate yo sé que tú has conocido unas cuantas de las personas con las que yo he estado así que no vamos a entrar en eso pero por favor pero tranquilo a veces cuando veo la foto digo diablo como fulana salió conmigo porque tú que las conoces sabes que no no son o sea son muchas que puede conseguirse un tipo que sabe mejor que yo claro y como que parte de lo que de lo que me preguntaba diablo cuando veo esa foto yo me quedo wow o sea que impresionante para que tú veas que el físico no en todo el mundo es lo más importante las parejas que han estado contigo obviamente no ha sido por el físico en mi caso mi esposa no le el tipo el tipo de me está diciendo feo no pero el tipo dicho por mi esposa me está diciendo feo dicho por mi esposa el tipo de hombre que le gustaba era flaco y me conoce a mí yo era gordito y pero me la gané porque claro no todo el mundo verdad pero en ella pues pude demostrarle que no era el físico no era y a ella pues no le importó y pues la personalidad fue más importante y como la enamoraste mano porque tenemos muchas cosas en común nos conocimos jangueando allá en el oeste un pario ochentoso somos de la nos gusta la música de los ochenta pero tú eres de Ponce nací que me crié en un Macao ok pero viví más de 20 años en Ponce me independicé me fui para San Juan a estudiar en el Sagrado me gradué bachillerato y me quedé viviendo en el área metro y vivo en Caguas ahora hace 16 años nos conocimos en un jangueo empezamos a hablar a vacilar contaste se me cae bien empezamos a nos dimos el número empezamos a hablar todos los días por teléfono un montón de cosas en común bien brutal y ya el mes éramos novios a los tres meses ya vivía conmigo en el apartamento de Caguas que acababa de comprarle soltero y bueno y nos casamos a los 10 años ¿se fueron a convivir enamorados o por el asunto de que no enamorados fue por amor porque ella es del oeste ella es del oeste y se había quedado sin trabajo y consiguió uno en el área metro y me dijo mira si me consiguió un apartamento por ahí para alquilar y yo para alquilar vente para acá si usted es solo muchacho ese jabón que no se gasta y bueno hasta el sol de hoy y a los 10 años sin ningún tipo de depresión para casarnos ni nada nos casamos ¿y cocinas? pero fue algo ¿tú cocinas? aprendí para sobrevivir cuando me hospedaba en la universidad pero no no sé cocinar digo sí hago un revoltillito una avena obviamente ¿y Amy si cocina? ¿ah? ¿tu esposa cocina? ella cocina ¿y qué cocina normalmente? ella hace pasta ella hace arrocito ella no es mucho de la cocina pero cuando se dedica se dedica y le mete o sea yo tampoco cocino yo cocino si es pero nos encanta pedir ordenar por la aplicación y que la traigan a casa solo lo que nos hace más felices ¿y eso no es peor para ti? o sea el hecho de que existan estas aplicaciones no lo ha hecho más difícil ¿difícil de qué? rebajar sí 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 pero ahí estas aplicaciones hacen tan fácil que llegue la comida a casa que es como que en la pandemia tú tienes que salir de la casa te llevan a la puerta si es necesario por eso o sea en la pandemia cuando pasó la pandemia yo había empezado a rebajar y yo me sentía súper súper bien súper bien yo decía fíjate esta vez voy a lograrlo con el encierro y rebajé 60 libras y pero bajé 60 libras pero para mí viéndome mejor mejor que nunca mejor que ahora porque estaba metiéndole pesas de verdad y estaba más joven también hace 6 años 5 años ¿verdad? 2019 2020 cuando empecé a rebajar me refiero 2019 5 años entonces yo juraba que esta vez esta vez lo voy a lograr pasa la pandemia cierra el gobierno ¿verdad? y cierra el país marzo o sea yo empecé en noviembre no yo empecé en septiembre a rebajar porque yo siempre decía que yo tenía que verme para navidad y quería verme mejor como no empecé el lunes eso mismo pues eso mismo entonces en septiembre digo ok pues en septiembre octubre octubre noviembre diciembre tengo 3 meses para ponerme en shape y esos 6 meses entre los demás que se joró los demás meses del año yo pesaba 328 me acuerdo y llegué a 2.54 y yo esta vez voy para encima pasa la pandemia y cierra y yo sigo haciendo ejercicio en mi casa también compro equipo pero mano todos los días abrió Burger Fight y cuando abrió Burger Fight a mí el hambúrguer no era el problema era difícil pero las papitas cuando yo probé esas papitas con aioli se jodieron se llamaron lo que había trabajado o sea truffle oil en aioli no 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 macho o sea yo empecé a pedir todos los días los hambúrguers porque era low card yo estaba haciendo low card yo seguí pidiendo los hambúrguers sin pan pero las papitas destruido ahí aumenté todas las que rebajé diablo y 20 libras más llegué a 3.46 que controlarse es difícil imposible en la pandemia la cosa es que como nadie me estaba viendo porque lo que se vio era la cara nada más porque yo estaba en mi casa yo ahora ahora tengo la conciencia de que si pedimos comida pues ok por lo menos los tres días no me puedo o sea vine sábado domingo no me puedo un fangal pues uno de los días pide un salmón los demás me como otra cosa pero pero uno crea como conciencia que es hora y la gente verdad no es fácil pero la meta es crear conciencia de que contra ya he bajado todo lo que he bajado no voy a querer engordar pues trata de no es que comas no es que dejes de comer lo que te gusta pero de vez en cuando pide algo saludable para que creas conciencia y te acostumbres el doctor que yo sigo en estos temas él recomiendo 80-20 80% del tiempo come bien 20% come por gusto este y eso es esa es la filosofía que él tiene yo trato de evitar scratcharme porque cuando me scratcho me cuesta volver a para atrás porque para mí es un vicio probablemente yo tengo un vicio más fuerte que el tuyo tú probablemente tienes un problema de comer de más en mi caso es como que no sé también es que es lo único que yo hago en algo o sea yo no hago nada más o sea yo por eso no he podido sacar muchos chismos porque es lo único porque te quedas aburrida es aburrida de hecho yo me acuerdo que en una me dijeron que había un detectivo privado detrás de mí por un asunto que tú sabes y yo recuerdo que decían bueno es que me da risa porque es que en verdad tienen que sacar tergiversaciones bueno grabé a Jay pero es que la casa a gimnasio de gimnasio a guapa y honestamente eso es lo que había este cuando eso estaba en telemundo nunca salió nada si sacaron lo de lo de que yo tenía un subsidio de la luz lo cual no era cierto o sea yo no sé que por si acaso que a mí me pareció tan loco eso porque es que el mundo de los chismes es tan loco pues como que como yo fui a pedir un descuento por ser viejito o sea yo tenía 29 años cuando pasó este chisme 29 bueno sí o sea si me decían pero y como alguien de 29 años va a pedir un descuento de viejito y se lo dan entiendo es como que es obvio que es farfetched pero pues nada había una guerra de ese tiempo de carmen joven contra mí este y verdad y pues eso eso fue lo que pasó en aquel tiempo este que hoy día me da risa porque hoy día me los encuentro porque trabajamos en el mismo canal y vamos uno después del otro así que este siempre es curioso nalgo algún consejo para la gente que esté pensándolo para bajar de peso mano que de verdad no espere a que le le ocurra algo un susto al corazón o todo lo que conocemos de las adversidades las consecuencias de estar sobrepeso no espere que le pase prevención yo lo aprendí gracias a Dios Dios me cuide verdad este seguirme cuidando y decidí prevenir estaba a punto de diabetes a punto no iba a darle break no quería esperar otra cosa más y me cuidé me decidí cuidarme y ahora que he bajado de peso cuando usted empieza a bajar de peso se va a pompear tanto Jay la ropa te queda mejor te ves mejor yo a veces me veo los videos haré la foto y yo diache hermano que bien me veo que flaco que si ok eso ayuda o tú seguirlo por ahí para abajo no dejes no sufras sigete comiendo lo que te gusta pero obviamente hazlo una vez no te hartes como antes pero date el gustito como siempre no sufra ni nada ni te mates en el gimnasio ni nada yo no me mato en el gimnasio yo hago ejercicio uno o dos veces a veces llevo un mes que no hago nada pero he seguido bajando es un balance y si lo logras tener hermano empieza empieza hermano pero es tan difícil la prevención porque uno siempre aprenda los cantazos te han dicho que hiciste trampa te han dicho que hiciste trampa no me lo he dicho directamente pero cuando te empiezan a relajar eso es lo mismo porque tú sabes pero el que sabe sabe y hay que entender que esto no es mágico hemos dicho mil veces que las inyecciones no funcionan solas si tú te vas a saltar como antes si no haces nada de ejercicio es una combinación de todas las cosas yo tuve que hacer un plan de alimentación cambiar toda mi alimentación ahora uso tibia azúcar no tomo jugo entre otras cosas y como más saludable porciones de las comidas que tengo y ya pero es una combinación pero siempre la gente te critica ¿qué piensa que hiciste trampa? ¿qué tú le dices? tú siempre le dices le hice trampa al cáncer le hice trampa a los derrames cerebrales le hice trampa a los ataques cardíacos a todo lo que conlleva la obesidad la diabetes etcétera tú sabes yo no entiendo como la gente prefiere decir ah que tuviste trampa o sea tú prefieres que me den un ataque cardíaco yo le preguntaría ¿qué tú estás haciendo para entonces cuidarte? ah no nada pues entonces no cuando a mí la gente me hace el comentario le digo ok tengo dos alternativas me busco busco ayuda o que me den un derrame cerebral ajá o sea ¿cuál de las dos debe ser? de un stroke ¿sabes lo que es un stroke? un stroke que tú te quedes lisiado de por vida porque no puedas caminar con normalidad o sea ¿cuál de las dos son? ¿me entiendes? es como que yo tengo dos opciones buscar ayuda buscar una herramienta que me ayude o dejarme abandonar y padecer de Alzheimer padecer de todas las condiciones que como ya la obesidad un fallo renal en mi caso diabetes que es una enfermedad horrible te quedas ciego te cortan las piernas yo tengo dos opciones buscar una herramienta que me ayude como en mi caso que uso Zerba claro y un yaro para rebajar ¿es esa opción? o terminar sin piernas ciego este decrepit es como si la gente quisiera verte así hay gente que prefiere y mano y suena fuerte pero a veces puede ser real la gente que le gusta verte chabao es como cuando Farruko se convirtió o sea Farruko estaba mal y yo leía gente planteando el ah lo que él tiene es un un vacío existencial en vez de ir a la iglesia le voy a buscar un psicólogo luego el tipo que estaba más pegado que nunca en su vida que Peppas fue un éxito mundial todavía está sonando todavía suena en el momento en que saca un ritmo nuevo tipo revolucionó la industria para mí como que cuando tú escuchaste a Peppas wow este tipo está tirando algo único él dice que se sentía tan mal que estuvo pensando sobre su vida y Yankee también en el tope y tú lo ves si pero en el caso de Yankee Yankee llevaba 20 años si ya estaba retirado Farruko es como que el pic 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 de carrera decide no o sea yo no voy a seguir por ahí y hay gente que prefiere que el tipo siguiera en el mundo de las drogas y metiéndose Peppas y destruyéndose y suicida de verdad a que se convirtiera yo también es que yo digo que el que dice eso el que dice que tú hiciste trampa es gente que no ha hecho nada nunca en su vida para cuidarse de nada porque el que se está cuidando la salud tiene conciencia para cuidarse y prevenir y ve que tú estás usando se alegra contra que bueno mano que Jay se está cuidando pero el que no hace nada con su vida que está criticando y no sé y está todo sobrepeso en su casa como la salud chaval o lo que sea o gente infeliz es la gente que critica pues mira te voy a felicitar porque te voy a felicitar por lo siguiente yo a pesar de que cuando está el teléfono sí me cuesta trabajo te toca reconocerte algo y es que estás hablando del tema con normalización porque los hombres tenemos que empezar a normalizar hablar de temas de salud seguro porque por más cursi que esto suene y te lo digo pregúntale a todas las endocrinólogas a tu endocrinólogo casi nunca los hombres van a buscar ayuda si no es porque la esposa los obliga así mismo es o sea y es porque los varones por alguna manera mira los datos son tan fuertes que en Puerto Rico hay más de 200 y pico de mil mujeres 50 plus versus varones porque los hombres premorimos a las mujeres por más de 10 años o sea es una cosa loca porque tenemos la misma capacidad podemos vivir pero no no nos cuidamos no nos atendemos no buscamos medicamentos no buscamos ayuda porque es que es que se nos parece buscar ayuda es debilidad no hombre no es así pues los varones no hablamos de estos temas hay que hablarlo y oye y hacerse chequeos médicos los varones también nos olvidamos porque somos disque jóvenes pero va a llegar un momento que entonces te va a sorprender algo que tú vas a decir ¿por qué si yo hace cuándo fue que te hiciste tu último laboratorio? no sé ni me acuerdo en mi caso yo me lo hago cada 6 meses y por cuando es algo que soy cada 6 meses me hago mis laboratorios pero si yo siento algo que pienso que me estoy que tengo algo malo digo no puede ser porque yo hace 2 meses me hice un laboratorio y salió todo bien pero no puede ser eso me calma porque me estoy cuidando tomo acción ya me toca la cronoscopía por primera vez nunca me la he hecho y me la quiero hacer porque ya toca y hay que hacérselo y yo la hablé con normalidad ¿te lo hiciste? de ese tema cuando me la hice y sí o sea me dio risa en ese momento pero la hablé con normalidad y traté de normalizar la conversación porque un médico un veterinario amigo mío me hizo por el que iba a ir bueno él se las hizo a mi perrita bueno yo le llevo a mi perra al doctor Casta es el que y él le dio cáncer de pedido ñuelas Casta ñuelas a lo mejor y entonces y él me dijo Jay prométeme voy a atender la perrita que se yo pero prométeme que voy a hacerte la colonoscopia ok me dice no te lo digo porque le dio cáncer colorectal y está trabajando con eso y más fue o sea fue como que bueno sabes que tipo joven amante de los animales médicos o sea sin ninguna de repente cáncer colorectal como que wow espérate o sea en verdad debería ir y fui y te soy honesto perdón el machismo está aquí y todavía contó y campañas que hay desde los 40 porque hay mucha incidencia como quiera como que pichean pichamos los hombres bueno pero hay que preguntarse por qué hay que instruirse hay que leer también y verte tus podcasts para aprenderle que hay una incidencia porque esto está así porque estamos comiendo mal y otras cosas y no queremos no queremos que nos dé esto tan jóvenes hay que cuidarse en Europa y el resto del mundo esto no está ocurriendo está ocurriendo en los lugares donde estamos comiendo las barbaridades que estamos comiendo o sea estos niveles entonces como tú lo has hablado los anuncios de las comidas el prime time eso es lo que te ponen ahí los hamburgues es mucha tentación es mucha cosa pero está en uno la salvación es individual el otro día una y termino con esto pues si no seguimos hablando el otro día estaban triviéndome con Playmaker y yo tuvimos una controversia pública y él que raro que Playmaker tenga controversia pública con alguien pues Playmaker yo tuve una controversia pública por el tema de las apuestas y qué sé yo y mucha gente cada vez que yo publico algo del tema de las apuestas deportivas o qué sé yo ah mira Playmaker ve porque tú enviciando a la gente y en verdad yo o sea yo me río porque digo la gente es tan yo no estoy pensando en eso porque en mi caso yo doy anuncios de comida y mi vicio es la comida ¿me entiendes? o sea así que yo no o sea yo no creo que Playmaker está deliberadamente queriendo enviciar a la gente digo en mi caso obviamente la comida es algo que tú necesitas para vivir pero en mi caso yo anunciar o sea yo he dado anuncios de sitios de comida y yo sé que es mi vicio yo no hago esa correlación de que ah el Playmaker está anunciando sitios de apuestas pues él está enviciando al pueblo y yo pero es que cualquier cosa puede formar un vicio cerveza cualquiera alcohol cualquier cosa puede formar un vicio o sea nada claro de tantas cosas que se puede que hay un vicio de la comida el alcohol todo o sea todo puede llegar a ser un vicio dicho eso la última pregunta que quería hacerte ¿qué qué cosa hizo como que cuál fue el momento que dijiste hermano ya tengo que hacer algo tengo que cambiar tengo que moverme a a bajar de peso obviamente la salud porque como te dije ya estaba a punto de diabetes estaba prediabético hace varios años el reciente laboratorio estaba ya a punto de diabetes y yo decía la diabetes sabemos lo que conocemos tú lo sabes que trae otras complicaciones más y yo no quería llegar ahí y obviamente tenía otras complicaciones por la obesidad la ropa o sea todo era más bien yo siempre he sido un gordito digo muchos años porque yo nunca he sido gordito yo vine a engordar desde que estaba desde que me casé la primera vez así en el 2006 para acá yo siempre había sido delgado y siempre verdad trabajé en televisión estos años andando candela y nunca tuve problemas somos hombres diferentes pero te dejaste engordar cuando estabas madrugando en el circo exacto cuando ha pesado en mil tres horas todo lo que conlleva y que ayuda a la obesidad aparte que no comía bien este creo que era la pregunta ¿cuál momento? exacto ¿qué fue lo que te dijo diablo tengo que hacer algo? pues eso eso mano lo que era a punto de diabetes cuidarme la salud prevenir los sustos que me dio la salud con los ataques de pánico ansiedad cuando renuncié al circo que yo tenía mucho estrés en cómo ellos iban a reaccionar más el estrés del trabajo al ser productor no era solamente el cemento de chisme era conseguir los invitados todos los días que a veces me cancelaban el día la noche antes de tener que conseguir a alguien corriendo porque si no tenía que conseguir otra cosa eso era me estaba dando me lo disfrutaba mucho mi trabajo y madrugaba feliz porque decía tengo tal chisme para hoy mano que brutal hay dos mil tres horas que se chave este bombazo que tengo pero ya el cuerpo empezó así así nos vivimos esto en mi caso por lo menos yo me lo vivo papi yo tengo una exclusiva yo digo diablo tengo esto para hoy de jay a mi me pone tan triste al revés yo cuando voy a sacar cosas de corrupción es como que mano eso te va a durar el país nunca va a mejorar eso a mi me pone yo no sé esto crea esta chavienda que uno como que se alegra no es que se alegre pero es verdad que yo me vivo el trabajo yo lo que pienso no es en querer hacerle daño a la persona porque quizás lo tome mal es porque lo voy a decir primero que todo el mundo a mi me importa mucho las exclusivas primero que nadie esa chavienda por algo le llamo a eso y siempre para ti ha sido importante ser el primero yo desde que te conozco o sea eso tú eres el primero casi siempre en todo lo que tú sacas por eso eso es lo que más me importa pero también este me ha pasado que pues hermano no pienso en cómo la persona lo va a recibir en que el daño que por ejemplo el segundo episodio que hice con Saudi en mi podcast contamos la historia de cómo nos conocimos ella y yo y fue que yo di un chisme de ella antes de conocernos en la radio en el circo con una situación que tuvo con un vecino y ella al otro día como conocía al gante lo llamó le dijo yo quiero hablar y habló y me barrió me barrió lo desmintió al otro día llamé al administrador donde ella vivía y confirmé lo que yo dije y ella quedó fea también para la situación y después de ahí se dio la situación de que nos conocimos fuimos a comer y nos pedimos disculpas mutuamente y ahora pues somos buenos amigos pero la historia empezó así dando un chisme de ella pero sabes que mano son etapas mano yo no quiero hacer esto toda la vida yo no estudié para ser chismoso yo estudié porque siempre quise ser artista estar en la televisión la comedia yo hacía personajes de Raymond Arrieta las imitaciones de los personajes de Raymond y esto fue por lo que yo estudié no fue para ser chismoso ni hablar de la gente ni eso fue de casualidad que se dio en la radio pero son etapas mano y me gusta mucho más la etapa que tengo ahora porque es la gente me está conociendo como yo soy realmente yo soy más que chisme yo no a mí el chisme no me define porque yo no soy eso ¿entiendes? y no es que me arrepiento ni quiero dejarlo ahora porque me ha dado de comer todo ¿verdad? véalo como usted lo vea me ha dado de comer todos estos años pero me encanta la etapa en que estoy ahora en el podcast porque soy yo realmente y mano y ya yo quiero seguir siendo eso o sea tengo que decir algo pero es difícil que la gente se lo trague porque entonces lo que conocen es la parte chismosa mía no además de que si yo me cuesta pero estoy trabajando en eso si yo te digo que si para tu programa de podcast por ejemplo pues dale voy a ir me siento allí hablamos de ¿verdad? de chisme de nuestras vidas y bla bla pero el día que sale un chisme me escribe no te conteste ah mira para relaciones públicas sí para chisme no por ejemplo yo decidí no darle entrevistas a ningún programa de chisme nunca precisamente por eso porque yo no podía o sea por ejemplo cuando saqué mi libro ah Jay para hacerte una entrevista para tal programa porque te iban a sumar una pregunta de otra cosa no 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 sí también y pasó con Leo Fernández y en paz descanso o sea Leo Fernández cuando sale mi libro el Telemundo me insiste Elia Calvo beso Elia Elia Calvo me dice él hará relaciones está pública se me está haciendo difícil este conseguir gente de de Telemundo para mi postia pues me imagino porque y yo pues pero es por lo que te digo estoy tratando de convencer de que mira esto no es de chisme todavía pues ven a uno como que no esto es otra cosa y es difícil pasó lo de Elia Calvo Elia llama saludos a Elia saludos a Elia este por si acaso que no sé si todavía pero cuando yo estaba había una instrucción de que cualquier entrevista que nos pidiera cualquier medio que no fuera Telemundo pues que Elia iba a dar iba a decir si se daba o no se daba la entrevista este y yo pues nunca hice caso a eso porque me parecía como que pues que yo no tengo nada que esconder pero entonces me pasó que Elia esto nunca se me va a olvidar Elia le dice a me dice Jay de tu libro sí para que y me dice este Leo Fernández va donde mi y me dice no porque Leo te va a entrevistar y yo Leo no va a entrevistar sobre mi libro sí 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 y yo llega allí y pues dale y empieza a preguntarme oye y tu libro y obviamente como todo el mundo sabe Leo que en paz descanse Leo tenía probablemente la forma de ser más cínica que uno haya conocido o sea Leo es el tipo que podía meterte o sea el tipo podía meterte una bomba y literalmente hacerte pensar que le había puesto vaselina o sea le había puesto y de repente me dice y tú hablas de lo de de lo de bailarina del tubo en el libro y y yo y yo me quedo bueno en efecto en el libro yo hablé de porque eso fue un momento tan importante en mi vida y tan devastador este a la misma vez yo recuerdo eso y fue un momento tú estabas en yo estaba en el circo en ese tiempo y fue un momento bueno yo me eché a llorar allí en el circo obviamente no salió al aire porque porque antes y Funky me dijeron que me fuera el día libre este y yo empecé a llorar porque después de ese momento cuando se acabaron las cámaras porque sentía que no podía explicar o sea nadie me estaba entendiendo lo que yo estaba queriendo decir y obviamente pues con el tiempo simplemente entendí que tenía que pedir disculpas y ya y pasar la página y en ese momento Leo me hace la pregunta con toda la mala leche del mundo y yo en ese momento yo le digo Leo por esto mismo que la gente quiere dar entrevistas y le dije vamos a dejarlo hasta aquí y me fui eso nunca salió al aire él ya fue y habló con no mira en ese momento decidí que no importa si era para algo bien o para algo mal no iba a ir a los programas punto no iba a ir a programas que fueran de chisme porque si iba para las relaciones públicas tenía que ir para los cantazos pero no voy y ya está ni para lo bueno ni para lo malo así se acabó ya está yo soy de los que pienso que el artista hay que cuidarlo para que nos dé entrevistas y si te pide que no le preguntes algo personal que aunque tú trabajes en eso que si no le preguntes eso no van a pasar la entrevista porque no es nada de chisme pero de vez en cuando mano complácelo porque te lo ganaste y digo no es que lo hago con ese interés pero sí porque si yo te complazco oye y tú me das entrevista a mí y me dices no me pregunte nada personal y yo pues está bien difícil para mí porque sabes que yo me dedico a esto pero yo soy de los que pienso de que ok vamos a hacer con Jay pero no se le va a preguntar nada y cumplo mi palabra más adelante tú vas a considerar y posiblemente si me dejas otra entrevista más adelante que quizás te pueda preguntar algo personal que podamos negociar mira Jay que se yo la otra vez no te pregunte nada ahora déjame preguntarte es trabajar y cuidar al artista pero me ha tocado muchas veces que me han pedido no tocar cierto tema y yo me he aguantado porque yo prefiero mantener esa no es que tiene que ser una amistad pero esa relación buena con esa persona para que más adelante te dé entrevista porque si no te cierran las puertas para siempre entonces es peor bueno por último a mí me pasó con Maripiri yo tenía yo quería entrevistar a Maripiri para este programa y quería hacer ejercicios con Maripiri un día grabarlo y publicarlo ¿y por qué no se ha dado? porque bueno no llega a pedírselo cuando llegué le escribí creo que fue creo que sí le escribí pero y que te dijo ¿por qué te ha perdido? eso mismo ahí surge la casa de los famosos ah fue antes de eso bueno o sea yo quería entrevistarla desde antes y yo siempre escribí en sus comments porque yo en verdad le estaba limoneando entrevistas en los comments no 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 mira texto a mí Maripiri me parece un caso bien impresionante tú sabes el trabajo que hay que pasar para verte físicamente como ella está o sea ni metiéndote esteroides tú te puedes o sea y ella sí le mete real es impresionante yo la vi una vez en performance y no es que no es que sea nada de la edad pero por la edad que tiene claro eso es lo que la hace impresionante eso es lo que la hace impresionante porque tú a los 20 años puedes hacer eso a los 50 años o sea eso eso es mucho más y yo o sea Maripiri ha ganado competencia tú sabes y la pueden relajar y burlarse pero de eso nadie puede meterse porque sabes que ella impresionante o sea eso es disciplina y aunque se o sea por la gente ah es esteroide y va la gente gente tienes que gustarte el ejercicio a mí no me gusta a mí no me gusta hay gente que ama el ejercicio a mí no me gusta más tengo esa bendición me gusta el ejercicio me gusta comer sé que hay que hacerlo pero no ahí no y es gracioso porque por más ejercicio que tú hagas en el caso Maripiri por ejemplo tú no puedes tú puedes asesinarte en el gimnasio y si comes mal no te vas a ver como ya se ve eso es una disciplina de comida también eso te lo garantizo eso es así eso no está fácil el que sabe de para cortarte y verte como ya se ve es mucho más dieta que ejercicio el ejercicio es impresionante pero en la dieta es o sea cuando yo vi que ella estaba con rompecuello yo dije pues entiendo porque es que es que son una dieta bien estricta bien específica está todo pesado todo medido o sea cuando ella va a competir eso gente eso no eso es y yo decía o sea yo tengo un montón de respeto a la gente que hace eso yo nunca he logrado estar a ese nivel de pesarlo todo y los macrobióticos para mí eso es sufrir es como un sufrimiento la vida no se trata de eso pero en el caso el que le guste no pero en el caso de ella que ella quiera competir sí o sea hay que hacerlo tú lo vas a hacer o vas a ser ridículo y ella compitió o sea en bodybuilding y bodybuilding es estético mucho más que o sea mucha gente piensa que en bodybuilding es lo mismo que weightlifting no es bien diferente son disciplinas dramáticamente diferentes en bodybuilding tú quieres tener la pipa así porque la respiración es clave para poder levantar ciertos pesos ya que mencionaste rompecuellos rapidito yo no lo conozco personalmente pero conozco gente que trabajan con él y ese tipo es un duro ese tipo ha sabido decir a una persona que entrena le dice comiste pizza ayer o sea y otra cosa le ha dicho a una mujer que yo conozco le dijo tú estás en esos días ¿verdad? porque a ese nivel porque él nota la experiencia está tan brutal y él sabe cómo cambia el cuerpo el tipo está brutal y no lo conozco mientras no es el día que yo no duermo porque obviamente la gente lleva años y se ha dedicado la vida entera a eso ellos saben ya ellos saben cómo hacer desarrreglos saben que hasta qué estás comiendo y rompecuellos es así rompecuellos es un tipo por eso que está donde está así es el tipo está bien rankeado precisamente por eso porque él de hecho la dieta de él es bien estricta súper estricta y si no la haces bien pues te saca del equipo de trabajo pues para qué tú estás aquí perdiendo el tiempo nada para terminar algo algún consejo que quieras darle a alguien que no que no ha decidido hacerlo bueno o sea hay que hay que cuidarse no podemos vuelvo no podemos esperar que nos pasen las cosas nosotros estamos todos acostumbrados a aprender a los cantazos en la vida y con la salud no se puede jugar porque hay que aprender a cuidarse a chequearse cada cierto tiempo a hacerse las pruebas que son pertinentes según la edad que tienes a darte seguimiento yo por ejemplo me hago un MRI y si te iscan en varias partes de mi cuerpo cada tres años cada cuatro años decidí hacerlo así pero qué bueno porque entonces ya sé que pues estoy bien entiende y no hay nada peor que no saber que tú tengas algo por la duda porque no estás no estás chequeado no hay nada peor nada que te dé más ansiedad que lo viví el no saber eso es un trauma ¿tienes predisposición a no gracias a Dios no gracias a Dios no hipocondriaco full ok no tan grave porque hay gente que está peor pero en mi caso sí hermano pero en mi caso yo lo combato chequeándome constantemente pero tomé la decisión y que por favor nos miren a nosotros y tanta gente que lo ha logrado en que se puede en que se puede y mantenerse que suena difícil pero ya la vez que empiezas a seguirte cuidando y mantenerte te vas a acostumbrar y la idea es que cuando dejemos el medicamento en mi caso que quisiera dejarlo pues hermano seguirme cuidando pero tomen den ese primer paso o sea no esperen una pregunta tú lo quieres dejar también por asunto económico o realmente no hermano porque ahora más no me cuesta como antes ah ok pues te voy a decir algo a mí yo me puse a sacar cuenta y como como tanto menos que antes básicamente ahorro chavos a pesar de que pago los 500 y 500 o sea para mí porque es que también es que también yo le me diga pero para control si no no es la otra cosa es la otra cosa no lo quisiera dejar porque que se yo no me quiero ver usando un medicamento toda mi vida es ese pensar a lo mejor sería lo mejor para mí a lo mejor termina haciéndolo así pero no quisiera no quisiera usar usando un medicamento toda mi vida pero si me da miedo me da miedo volver porque sé que va a dármelo de nuevo los antojos y cuando te dejas el hambre atroz que me daba antes te sigues viendo gordito o te ves ya como que te ves como te va todavía me veo gordito antes de empezar a grabar te dije que mira la camisa lo que tú siempre dices que te miras en el monitor la barriga porque piensas que no cabe en la silla cuando no es así el elefante en el cuarto nos vemos así ese elefante en el espejo yo lo veo la gente no me cree piensa que lo digo por cursilería o cuando yo sigo diciendo el gordito de jaguar ya los chistes no se ríen como antes porque la gente no me ve como el gordito de jaguar ¿me entiendes? ya me ve como y yo digo pues yo sí me veo así eso es así mi pareja me dice lo mismo me dice es que tú no te ves así yo pero es que yo sí me veo así porque es que yo por ejemplo recientemente ahora ya nadie en mis comentarios mis haters ya no me dicen ese gordo ya no dicen gordo y eso me llena a mí porque son haters que me están insultando pero ya nadie me escribe ah el gordo no ya no dicen gordo porque pues hermano a mí me lo dicen de vez en cuando y dicen me siguen siendo pente pero no me dicen gordo ahora es como que ah se puyó y ahora yo este nada sabes whatever volvemos el ignorante que no hace nada por su vida ni por pero este me pasó también con una ¿verdad? una entrenadora personal este personal trainer que es una figura ¿verdad? una empleada federal de una agencia federal de esas que que mete miedo que o sea whatever que escribió diciendo ah J. Fonseca y Molusco que hablando de obesidad cuando lo que hicieron fue hacer trampa porque uno se hizo la bariátrica y el otro tomando medicamentos y es una personal trainer wow y yo le dije hermano este le escribí como que diciendo primero porque tienes que hablar de mi cuerpo te gusta o sea primero y segundo y le contesté diciéndole o sea tú preferías que me diera un derrame cerebral a un ataque cardíaco a que usaron medicamentos oh gracias gracias que buen ejemplo eres para la sociedad de humanidad exacto le bajaste caliente pero como es y no o sea y eso provocó que bueno la persona cerró sus cuentas redes sociales y que se yo no aguantan presión ah pues seguro pero no no en twitter la gente le encanta la gente le fascina hasta que tú lo pones en el spot y obviamente como tienen el twitter police detrás o sea gente que los va a defender pero en ese caso pues no pudieron defenderla porque simplemente fue una fue una escrachada no tenían como defender no es que no hay defensa o sea tú te pones a criticar a alguien que se hace la bariátrica y que habla del en el caso de Molusco y en mi caso que usó medicamentos para bajar de peso porque estábamos física y mentalmente en un lugar de muerte y estábamos buscando vida y tú criticas eso pues tú eres una pendeja entonces esa es la verdad o sea entonces yo pues le dije pues esa es la que hay para atrás y esa es la que hay y gracias a Dios pues la mujer le dijiste así yo no recuerdo si pendeja pero más seguro sí este pero sé que Benjamín Torrecota y otra gente le bajó fuerte para atrás como que mano o sea es que o sea que se supone que haga la gente que tiene este problema que busca ayuda o no o sea tiene un problema de narcóticos anónimos pues yo conozco gente que es adicta a droga y se han abierto conmigo porque yo he hablado que de lo mío es bastante parecido a lo que yo he hablado sí adicción y y me han dicho mira yo tengo este problema voy a a narcóticos anónimos narcóticos anónimos lo que sea este y y o sea como que yo dije mano esa gente tiene dos opciones seguir metiéndose cocaína arriesgando su vida metiéndose heroína arriesgando su vida con mucha probabilidad de que mueran de una sobredosa o lo que sea o las circunstancias de que económicamente eso es además de que en cualquier momento capiando te pueden meter un tiro o sea pasan 20 mil cosas en ese mundo y de hecho le sorprenderá a la gente la cantidad de gente que usa drogas en Puerto Rico es enorme o sea la cantidad de gente en los medios en la industria es montones de gente y y pues o sea es parte de la vida o sea gente que utiliza porque pues ese es su 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 escape o sea su escape o sea su forma de escapar pues en mi caso es sentarme a comer menachos y en el caso exacto este otro y la única diferencia es que la mía es legal y la mía es legal exacto gran diferencia este en mi caso pues yo paro en Popeye y después el church y después resuelto el problema este y y nada planteo esto porque ha provocado que un poco que yo que yo puedo empatizar ahora con cosas que antes no empatizaba y unas cosas que puedo empatizar contigo es que cuando yo saco escándalos políticos aunque sé que no es lo mismo digo a veces digo mano sabes que voy a dispararle a fulano de tal y tal cosa bueno que son fondos públicos pero después ah bueno entiendo tu punto con el chisme te pasa igual a ti que dices algo que hay gente que tú conoces me pasa todo el tiempo y después te voy a entrevistarlo bueno Jennifer González no me la entrevista ahora mismo yo lo sé lo sé es un ejemplo pero nada algo gracias por por tu espacio y por la honestidad gracias a ti mano y por si acaso me pasó lo mismo cuando renuncié al circo que fue porque Gunter y Fungy son mentores para uno cuando yo fui de Tony Mojena eso fue o sea yo le tengo tanto aprecio a Tony todavía al día de hoy mucha gente dice ¿cómo es posible que después bueno o sea yo no sé por qué no le tengo odio a nadie no odio ni siquiera Rivera Chatz que me ha disparado y ha buscado la forma de sacarme de los medios un montón de veces no tengo odio no existe ese sentimiento en mí y al revés yo amo a Tony y oro por él y por su familia Lili o sea gente buena gente de buen corazón tuvimos una diferencia y ya está es como que se acabó o sea igual que las relaciones sentimentales yo sigo queriendo a personas con quienes compartí sentimentalmente cuyos nombres no diré y tú tampoco bueno te mudaste del apartamento me voy la lista empieza el lunes nos vemos ya espérate eh